Asiye es envenenada porque la anciana olvidó encender el gas natural. Mair hace un gran esfuerzo para salvarla. Mair fuerza la puerta para abrirla y entra. Mair salva a Asiye e inmediatamente la lleva al coche. Mair intenta volver a casa y encontrar a la anciana, pero de todos modos la anciana no está en casa. Mair lleva inmediatamente a Asiye al hospital. Mientras tanto, la hija de la anciana llega a casa. Mientras Akif intenta superar el primer shock, Yaman habla de su relación con Sureyya. Yaman y Sureyya son dos viejos amigos que se conocieron en Canadá. Sin embargo, aunque sus diferencias se distancian con el tiempo, se reencuentran después de mucho tiempo. Yaman contrata a Sureyya como director del nuevo club. La acción de Yaman enoja mucho a Nevaat. A Nevaat le molesta que Yaman contrate a una mujer hermosa. Akif está muy satisfecho con esta situación. Trabajará en el mismo lugar todos los días con la mujer que conoció y le gustó en una tienda en Ankara. Mientras continúa su conversación, comienza la primera pelea entre Lidia y Susan. Susan dice que no le gusta Lidia. Cuando Lidia le cuenta que Susan le dibujó la cara, la situación se vuelve aún más tensa. Susan no puede soportarlo más y sale del restaurante con su madre. Mair lleva a Asiye al médico. Los médicos llevan inmediatamente a Asiye a la sala de reconocimiento. Si bien Susan está feliz de reunirse con su madre después de muchos años, el hecho de que su madre menosprecie algunos eventos entristece mucho a Susan. Su madre confiesa que fue a Canadá para casarse con un hombre rico y hacerse muy rica. El nuevo objetivo de la madre de Susan es encontrar un marido más rico. A Susan no le importa esta situación y se reconcilian con su madre. Madre e hija satisfacen su anhelo. Akif y Nevahat regresan a casa después de cenar muy nerviosos. Nevahat está perturbado por la cercanía de Akif con Suregya. Akif hace todo lo posible para salvar la situación. Tolga se da cuenta de que habrá una pelea y sale de la casa. Mientras Nevahat empaca las pertenencias de Akif, Akif nota el pañuelo en su bolsillo. Akif inmediatamente saca a Nevahat de la habitación para salvar la situación. La mente de Akif todavía está en el momento en que vio por primera vez a Suregya en el estacionamiento de Ankara. Parece que el nuevo amor de Akif será Suregya. Tras la primera intervención de los médicos, Asiye recupera el conocimiento. La mente de Asiye está centrada en la anciana. Asiye le pide a Mahir que llame a Ilmille. Asiye se entera de que la anciana está en un parque. Mahir recoge a Asiye y la lleva a casa. Homer se sorprende cuando ve a Asiye frente a él. Asiye dice que la anciana tuvo un accidente menor en su casa. Asiye entra a la casa para descansar. Homer y Asiye vuelven a pensar en su situación financiera. Asiye quiere ir a la casa de la anciana y cuidarla porque necesitan dinero. Homer no lo permite debido al accidente. Emel le recuerda el material de oficina que su maestra quería de la escuela. Homer y Asiye tienen que trabajar para satisfacer las necesidades de Emel. Oran viene a visitar a los niños y les trae el desayuno. Oran se está acostumbrando poco a poco a su madre. Cuando Oran se sienta a la mesa del desayuno, Fatma quiere salir de casa, pero Oran no se lo permite. Oran quiere que Fatma desayunemos juntas en la mesa. Las relaciones entre la familia comenzaron a mejorar. La idea de Berk y Ayla de establecerse en Italia ahora se hace realidad. Berk y Ayla abandonarán Turquía después de dos días. Si Berk ve a sus amigos, tiene miedo de darse por vencido y no va a la escuela. Ayla espera el momento adecuado para hablar con Elif. Ayla organiza una cena para decirle a Elif que van. Elif estará muy feliz de salir a comer con Berk y Ayla por primera vez. Elif desconoce los hechos. Se están realizando los últimos preparativos para el nuevo club de Akif. Mayr explica que salvó a Asiye mientras dejaba a Akif y Neva a trabajar. Mientras Mayr los deja en el trabajo y sale del club, Nevaat encuentra el pañuelo que Akif escondió en su chaqueta. Nevaat vuelve a colocar el pañuelo en su lugar. Pero él no deja pasar este asunto. La mente de Ogulkan está constantemente en Lidya. Ogulkan está muy enamorado de Lidya. Otro día de Ataman College, Ogulkan, Omer, Susan y Aybike mantienen sus conversaciones diarias. La mente de Aybike también está en Berk. Cuando Aybike no puede ver a Berk en la escuela, intenta recibir noticias de Elif. Mientras Sengul busca una manera de pagar sus deudas acumuladas, piensa en el oro que Fatma le compró a Umutkan como regalo de nacimiento. Sengul acude a un joyero que Ilmille conoce y quiere cambiar esa moneda de oro. Pero las cosas no salen como Sengul quiere. Sengul no puede cambiar su oro. Porque el oro es falso. Sengul cree que Fatma ha sido defraudada. Sengul regresa a casa sin cambiar su oro. Lidya comienza a hacer planes para romper las relaciones entre Omer y Susan. Lidya primero decide dejar las lecciones privadas que recibe de Omer. Lidya pone como excusa los celos de Susan. Omer debe entender esta situación. Asiye se ofrece a ayudar a Lidya de forma gratuita para que no se retrase en sus clases. Leif ya está muy contenta con esta noticia, aunque sea falsa, y abraza a Asiye. Sebbal les dice que los niños tienen lecciones gratis y que mientras tanto deben hacer sus tareas escolares. Tolga, Amair, Asiye y Yasmin están asignados a recoger el club de música. Sebbal asigna diferentes tareas a otros estudiantes. Omer quiere hablar con Susan debido a sus celos. Omer quiere que Susan ya no esté celosa. Susan también acepta las condiciones de Omer. Akif está muy enojado porque Yaman hace las cosas según sus propios deseos. Mientras Nevaat está preocupado por la contratación de Sureyia por parte de Yaman, Nevaat contraataca y decide contratar a Susan. Yaman dice que estaría feliz de trabajar con Susan. Susan acepta esta oferta porque lleva mucho tiempo desempleada. Al contratar a Susan, Nevaat coloca un agente junto a Akif. De esta manera, Nevaat también comprobará si Akif se acercará a Sureyia. Susan se pone a trabajar inmediatamente desde el primer día. Nevaat no puede soportarlo más y le pregunta a Akif a quién pertenece el pañuelo que encontró en el bolsillo de su chaqueta. Akif se sorprende cuando ve el pañuelo por un momento. Pero Akif, como siempre, miente y logra convencer a Nevaat. Akif dice que un estudiante en prácticas que vino a una entrevista de trabajo dejó caer la bufanda y se la guardó en el bolsillo por si regresaba y la recogía. Nevaat también cree esto. Oran comienza a trabajar en la construcción para satisfacer las necesidades de la casa. Cuando llega la hora del almuerzo, Fatma le lleva comida a Oran. Con este movimiento, Fatma logra volver a ganarse el corazón de Oran. Según el horario de trabajo de Sebbal, a Omer se le asigna la organización de la biblioteca. Hay dos chicas con Omer. Mientras Omer empieza a ordenar los estantes, llega Susan. Susan sale de la biblioteca después de hablar con Omer. Lydia los observa desde lejos. Lydia pone en marcha otro de sus traicioneros planes. Lydia consigue el número de una de las chicas junto a Omer. Mientras Tolga, Maír, Asiye y Jasmine intentan ordenar la sala de música, Maír empieza a tocar el piano. La forma en que Maír toca el piano impresiona mucho a Jasmine. Tolga empieza a tocar el piano para atraer la atención de Jasmine. Mientras tanto, Maír se entera de que Asiye y Tolga solían tener una banda de música. Asiye recuerda los viejos tiempos y se emociona mucho. La mente de Asiye todavía está en Doruk. Cuando Sengul llega a casa, encuentra a Omer durmiendo en casa. Mientras Fatma llevaba comida a Oran, dejó al niño solo. Sengul dice que el oro que le dio Fatma es falso. Fatma dice que fue engañada. Mientras Jasmine intenta acercarse a Maír, inevitablemente se acerca a Tolga. Tolga cree que las acciones de Jasmine van en su contra. Pero en realidad la situación es muy diferente. Jasmine invita a Tolga a tomar un café después de la escuela para saber más sobre Maír y pedirle ayuda a Tolga. Tolga percibe esta invitación de Jasmine como un acercamiento a él. La mala dirección de Ogulcan hace que Tolga tenga aún más esperanzas. Lidia hace un plan para confundir a Omer y alejarlo de Susan. Lidia llama a la chica que trabaja en la biblioteca con Omer desde un número privado. Lidia amenaza a su hija con mantenerse alejada de Omer. Lidia le dice a la persona que habla por teléfono que se llama Susan. La niña se enoja con Omer y se aleja de la biblioteca. Omer ni siquiera puede entender lo que pasó. Mientras tanto, Sharp atrapa a Lidia. Sharp y Lidia se dan cuenta de que tienen el mismo enemigo común. Sharp y Lidia deciden cooperar. Akif y Yaman cuelgan el nuevo cartel del club. Akif está muy enojado porque Yaman dio el nombre del club sin preguntarle. Mientras tanto, llega Sureyya. Sureyya pregunta los signos del Zodíaco de los dos socios. Akif intenta impresionar a Sureyya. Después de que Yaman se va, Sureyya y Akif se quedan solos. Sureyya es consciente de que le gusta a Akif. La bella mujer ve a Akif como una presa muy fácil. Omer acude a Susan tan pronto como se entera del incidente de los celos. Susan desconoce los hechos. Omer le cuenta a Susan lo que pasó. Susan dice que no llamó a nadie. Omer no le cree. Lidia llama la atención de Susan. Mientras Omer y Susan pelean, la risa de Lidia hace que Susan sospeche. Después de que Omer se va, Susan va con Lidia y le dice que está jugando a este juego. Lidia, en cambio, no se hace responsable de los hechos. Acusa a Susan de celos innecesarios. Después de que Susan se va, Sarp acude a Lidia. Sarp ayuda a Lidia a conseguir a Susan. Sengul codicia la pensión de Fatma para pagar sus deudas. Fatma se ve obligada a ir al banco con Sengul a pesar de que no tiene salario. Cuando llega el turno de Fatma, dice que siente náuseas y abandona el banco. Sengul tiene que regresar a casa antes de poder retirar el dinero de Fatma. Tolga espera a Yasmin después de la escuela. Yasmin quiere tomar un café con Tolga para hablar de un tema importante. Tolga también cree que le gusta a Yasmin. Mientras tanto, la mente de Aivike está en Berg. Mientras Aivike piensa en Berg, Berg transmite un mensaje de despedida. Aivike no puede entender lo que significa el mensaje. Elif tampoco sabe que Berg se va a Italia. Yasmin y Tolga toman café juntas. Yasmin menciona que el lugar es muy importante para ella. Yasmin le dice a Tolga que le contará un secreto y que le gusta a alguien de la escuela. Tolga cree que esa persona es él. Mientras Yasmin habla de la persona que le gusta, Tolga la anima a hablar con esa persona. Yasmin finalmente dice que le gusta Mayr. Tolga está sorprendida. A Tolga se le ocurre que en el pasado no entendió la actitud de Aivike. Tolga dice que ayudará a Yasmin con respecto a Mayr. Yasmin le dice a Tolga que él es su mejor amigo. Los niños disfrutan de una buena comida después de mucho tiempo. Omer y Asiye hacen todo lo posible para cuidar mejor de Emel. Pero la vida nunca le sonríe. Mientras lo intentan, las cosas siempre salen mal. Elif está muy feliz de salir a comer a un restaurante con Berg y Ailá por primera vez. Pero la felicidad de Elif no dura mucho. Ailá dice que se mudará a Italia con Berg. Ailá dice que se lo dejará a Elif, donde viven ahora, y que ella cubrirá todos los gastos de Elif. Pero Elif se sorprende por lo que escucha. Elif rechaza todas las oportunidades que le brinda Ailá. Elif va al baño y solloza. Después de la muerte de su madre, Elif se refugió con Ailá y Berg y cumplió su anhelo de tener una familia con ellos. Ahora esta decisión lo entristeció mucho. Durante la cena, Sengul supervisa el estado de Fatma. Sengul nunca deja de seguir a Fatma. Fatma se escapa sin retirar dinero y hace que Sengul sospeche. La familia Eren tiene que arreglar su situación financiera lo antes posible. Sengul le dice a Ilmille que Fatma salió del banco como si estuviera huyendo. Casualmente, un conocido de Ilmille trabaja en ese banco. Ilmille le promete a Sengul descubrir cuánto dinero tiene Fatma en ese banco. Todos se preparan para la inauguración del club propiedad de Akif y Yaman. Para lucir bella ante Lidya, Ogulkan saca dinero de la alcancía de Ayvike y se compra un vestido colorido. Ayvike, por su parte, se enoja mucho con la acción de Ogulkan. Akif, Yaman y Nevahat reciben a los invitados en la puerta de la inauguración del club. Mientras Akif quiere que Tolga trabaje como camarero en el club, Yaman le ofrece un trabajo más adecuado. Tolga pronto comenzará a trabajar en el club en un puesto directivo. Susan trabaja como gerente responsable de las operaciones de cocina. Susan también contrata a Omer como camarero. Omer ahora trabajará como camarero en el club. Akif y Nevahat se sorprenden al ver a Sebbal frente a ellos. Porque no invitaron a Sebbal a la inauguración. Sebbal dice que asistió al evento como invitada de Yaman. Sarp y Yasmín también asisten a la fiesta. Omer inmediatamente llama la atención de Sarp. Sarp busca una oportunidad para burlarse de Omer. Omer apoya mucho a Susan en la apertura del club. Omer también conoce por primera vez a la madre de Susan, Sureyya. Sureyya advierte a Omer que no moleste a Susan. Mientras la fiesta está en pleno apogeo, Susan no deja de mirar a Lidya. Lidya sigue literalmente a Omer con la mirada. Lidya busca maneras de estar a solas con Omer. Ogulkan también está detrás de Lidya. Y finalmente llega el momento de dar un discurso de inauguración. Mientras Yaman da un discurso, Akif le quita el micrófono. Cuando Sengul se entera de que Fatma no tiene dinero en el banco, inmediatamente sufre otra sorpresa. Sengul se entera de que Fatma se arrojó al suelo y se lastimó en el parque. Resulta que el secuestro de Umutkan también fue mentira. Mientras continúa la fiesta, Akif y Sureyya se quedan solos. Sureyya ahora está segura de que le gusta a Akif. Mientras continúan los esfuerzos de Akif por acercarse a Sureyya, Akif le da su bufanda a Sureyya. Sureyya está muy sorprendida por esta situación. Akif empezó a ganarse un lugar ante los ojos de Sureyya. En ese momento llega Nevaat. Akif lleva a Mair al escenario para aligerar el ambiente y distraer a Nevaat. Mientras Doruk solía cantar en estas escenas, ahora Mair está en primer plano. Es un poco ridículo atribuir todas las características de Doruk a Mair para la continuación de la serie. Si el actor del personaje de Doruk hubiera cambiado, la gente encontraría esta situación menos extraña. Mair logra emocionar a toda la gente con la canción que canta. Sengul llega a casa muy enojado. Oran y Fatma también están en casa. Sengul dice que todo lo que dijo Fatma es mentira. En casa hay un ambiente muy tenso. Mientras Sengul grita, Fatma confiesa sus crímenes. Fatma dice que no tiene dinero, que todos sus bienes han sido confiscados por sus hijastros y que se refugia en Oran porque necesita amor y no tiene a nadie. Oran está muy molesto porque su madre se encuentra en una situación difícil. A pesar de la insistencia de Sengul, Oran apoya a su madre. Sengul, por otro lado, está muy enojado porque Oran está del lado de Fatma. Los pasos de Yasmín hacia Mair usando a Tolga molestaron a Tolga. Tolga sale del club para tomar aire fresco. Lidia va tras Omer. Aybike y Ogulkan llaman a Elif para recibir noticias de Berk. Elif dice que Berk y Aila se mudarán a Italia. Aybike está muy conmocionada. Tolga intenta llevar a Aybuke al aeropuerto. Aybuke llama a Berk pero no puede localizarlo. Aybuke escribe un mensaje explicando por qué se alejó de Berk y se lo envía a Berk. Lidia acude a Omer mientras está de descanso. Mientras se acerca a Omer con la excusa de traerte, deliberadamente derrama el té en su mano y se quema. Mientras tanto, Sarp está ocupado llenando a Susan con sus mentiras. Sarp dice que Lidia y Omer eran amantes y le ocultaron el hecho a Susan. Justo cuando Omer toma la mano de Lidia para ayudarla, Susan los ve. Susan tiene un ataque de celos. Susan se da cuenta de que Lidia está mintiendo y deliberadamente derramó el té en su mano. Sureyya usa la bufanda que le dio a Kif para agitar las cosas. Nevaat nota la bufanda. Nevaat le dice a Sureyya lo hermosa que es su bufanda y le pregunta de dónde la sacó. Cuando Sureyya dice que es un diseño especial, Nevaat comienza a comprender los hechos y arroja un vaso de agua a la cara de Akif. Nevaat deja el club. Aybuke busca a Berk por todas partes en el aeropuerto. Justo cuando Aybuke encuentra a Berk, el oficial del aeropuerto no le permite ir más lejos. Porque ahora Berk está a punto de abordar el avión. Todos los recuerdos de Aybuke pasan ante sus ojos, uno por uno. Su primer encuentro con Berk, su primera relación, su primera pelea, la vez que tuvo que mentirle a Berk, todo viene a la mente de Aybuke uno por uno. Justo cuando pierde la esperanza, llega Berk. Berk renunció a subir al avión en el último momento. Ayla se enoja con Berk y abandona el aeropuerto. Mientras Aybuke y Berk hablan, Aybuke menciona el mensaje que envió. Cuando Berk lee el mensaje, todo su mundo se desmorona. Berk descubre de repente que Ayla es su madrastra, que Elif es su hermana y que Ayla mató a la verdadera madre de Berk.